Vámonos a Jalapa, ahí ya está de nuevo con nosotros Luis Rodríguez Alemán. A ver, Luis, el presidente mandó 20 iniciativas para reformas constitucionales y a diferentes leyes. Regresa e insiste en su reforma al Poder Judicial de la Federación. El presidente está empeñado en crear un poder judicial que esté sujeto al poder ejecutivo. Porque el poder legislativo ya está sujeto al ejecutivo, como siempre ocurre cuando un presidente de la república, su partido tiene la mayoría. Eso no me extraña, porque ocurre en todos los lugares del mundo. Pero me preocupa esta iniciativa donde, caray, ¿cómo va el dicho? Y dale la burra al trigo. Y dale la burra al trigo. Vuelve la burra al trigo. Y vuelve la burra al trigo. No estoy diciendo que sea un burro el presidente. El presidente es muy abusado, está lanzando esto sabiendo que no se va a aprobar. Y le quieren jaretar el asunto a quien será seguramente la próxima presidenta de la república, Claudia Sheinbaum. Y no le queda a ella de otra que decir que ella toma las 20 iniciativas como si fueran propias. La gente dice, ¿por qué no dice que no? Pues, ¿por qué? Pues, porque no es burra. Porque no puede y no quiere. Porque no puede. Como nunca en la historia de México, un candidato del partido en el poder se libera del presidente en turno. Tenemos excepciones, Calderón, que fue en contra. En contra de Fox. Y tenemos Fox, que no le daba cuenta a nadie. Y Peña Nieto, que tampoco le reportaba a nadie. Pero hasta Cedillo, todos los candidatos del PRI, era lo que diga el señor presidente. ¿Te acuerdas de la cara de Miguel de la Madrid en el congreso cuando anunció José López Portillo la nacionalización de la banca? Era impresionante. Pero no dijo nada. Mira, le tomaron muchas fotos. Y seguramente una foto que dijo, esta vamos a hacerla para decir que es la cara que puso cuando lo anunció López Portillo. Capaz que ni en ese momento fue capaz de que le dio un tic, capaz de que se le trae un gas. No sabes. Y le toma la foto. Pero decir no dijo nada. Nunca dijo nada. Nada de nada. Ya el día que tomó posesión, bolas que se fue. Y yo quiero pronosticar que Claudia Sheinbaum, el día que tome posesión, va a tomar el papel de presidenta. Si es que no antes. Porque entre septiembre, que entra el nuevo congreso, y octubre, las decisiones de López Obrador pueden afectar su presidencia. Claro. De una manera terrible. De una manera terrible. Claro. Porque muchas de las propuestas del presidente consideran acciones y políticas de Estado para las cuales no hay dinero. A ver cómo le hace Claudia si no hay dinero. A ver, ¿qué onda con el Poder Judicial, Luis? Es una reforma que plantea modificar la Constitución en el entendimiento de cómo se debe regular el Poder Judicial en general. Y por qué digo en general, porque no solamente pretende regular el Poder Judicial de la Federación, sino también los Poderes Judiciales locales. Lo que se pretende es que toda la Judicatura, Poderes Judiciales locales y Poder Judicial de la Federación, jueces, magistrados y ministros, se elijan mediante el voto directo. A mí me llama mucho la atención porque una de las principales críticas que sustentan, digamos, que esta reforma es que los jueces, magistrados y ministros obedecen a intereses políticos o intereses particulares. Y la solución que plantean es politizar por completo el Poder Judicial de la Federación, lo cual me parece una contradicción y un absurdo. Y no solo eso, les quiere bajar el término a 15 años para que sean electos cada 12 años de acuerdo a la elección federal de presidente. O sea, quiere amarrar esta elección de los jueces a toda una actividad política de los partidos, donde obviamente, aunque la ley diga no van a poder hacer campaña, no van a poder recibir dinero. Por favor, ¿a quién le quiere engañar el señor presidente? Exactamente eso que acabas tú que decías, Eduardo, a mí me parece fundamental. Porque, a ver, si los jueces no van a tener asignados recursos para campañas, no van a poder contratar radio y televisión como así lo dice la propuesta. Cuando llegue el día de la elección, los jueces, magistrados y ministros van a depender de las estructuras de los partidos políticos para poder arrimar votos a las urnas el día de las elecciones. Entonces, los vuelves esclavos de los partidos o los vuelves cómplices de los partidos. Y no quiere decir que hoy por hoy no lo sean, pero, por ejemplo, en el caso de los ministros, de la elección de los ministros de la Corte, el diseño constitucional actual permite que, al exigir una mayoría calificada, ninguna fuerza política pueda atribuirse en exclusiva el nombramiento de un ministro. Sí, efectivamente, el presidente de la República plantea una terna, pero, en teoría, al exigir esta mayoría calificada, tienes que buscar acuerdos con las minorías. Y no hay que olvidar que el presidente lanzó anteriormente a dos ministros de la Suprema Corte, a una ministra y a un ministro, y se tomaron en serio su papel de ser parte del Poder Judicial, y no han votado de acuerdo a sus caprichos, intereses o instrucciones, como las otras tres que ahí tenemos, que sí, señor presidente, lo que usted mande, aunque hay que decirlo, que una de ellas parece que no está muy de acuerdo tampoco, bueno, ya lo dijo, no está de acuerdo con la elección de los ministros ni de los jueces. O sea, nada garantiza que los próximos o la próxima o el próximo que mande López Obrador esté de acuerdo con él, ¿eh? No, 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 no. Y para resumir muy rápido los principales puntos de esta iniciativa, como tú ya señalabas, reduce el nombramiento de los ministros de 15 a 12 años, reduce el número de ministros que habría en la Corte de 11 a 9 integrantes, lo que implica que toda la estructura actual de los ministros dejará de estar en el momento que tomen protesta los nuevos ministros, y es que se aprueba esta reforma. También en materia de magistrados de la Sala Superior del Tribunal... A ver, aquí te interrumpo. Aquí hay una demagogia terrible porque el presidente dice que es para ahorrar dinero. Hoy, con 11 ministros en la Corte, no se dan abasto para resolver todos los casos que se les presentan. Hay un atraso terrible, porque además, como le resulta en el presupuesto, tampoco pueden contratar a más personal para que los ayuden. Todo lo que hace el presidente es que de 11 a 9, más otro recorte, la Procuración de Justicia a nivel federal de este país va a ser aún más deficiente gracias a López Obrador, ¿o no? Estoy completamente de acuerdo con los dos. Primero, quitar las salas y que todo se vaya a plenos, ¿cómo le van a hacer sin recursos? Punto lógico. Tal vez igual que él, sin recursos, arruinó a la industria aérea y nos quitaron la categoría 1 y nos pasaron a la 2 porque ya no se renovaron los equipos, porque los riesgos de volar en México se volvieron altos. En fin, por su austeridad republicana malentendida y mal aplicada. Síguele, Luis. Los magistrados de la Sala Superior también van a reducir su periodo. Bueno, los magistrados electorales en general reducen su periodo de 9 a 6 años y jueces, magistrados y ministros pasan un proceso de elección donde los candidatos no los elige la ciudadanía. Los candidatos los eligen el Poder Ejecutivo, en el caso de los ministros 10, el Poder Legislativo 5 por cada cámara y el Poder Judicial 10 que propone la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ver, no entiendo por qué esta disparidad entre ministros y entre los que son magistrados y jueces de distrito ¿no son juzgadores a fin de cuentas? Sí, sí, no. Todos son parte del sistema judicial. No entiendo. Es parte de las cosas inexplicables de la reforma. Y además, a mí me llama la atención tres artículos que yo creo que hay que ponerles mucha atención. Primero, uno que está relacionado con otra reforma constitucional que es el que plantea ampliar el catálogo de delitos de la prisión preventiva oficiosa. Esta propuesta va en contra de la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió el año pasado en contra del Estado mexicano que lo obligaba a adecuar su normativa interna para eliminar esta figura de la prisión preventiva. No solamente no se elimina, sino que se va a ampliar el catálogo de delitos. Y en esta reforma al Poder Judicial se establece que, en materia penal, los jueces van a estar obligados a emitir sus sentencias en un plazo máximo de un año. Si no, se le dará vista a este nuevo tribunal de disciplina que se planea crear. Pero ahí entra lo que tú dices. ¿Cómo le impones a los jueces? Que es muy loable esta medida, ¿no? Que la sentencia no tarda más de un año excelente. Pero ¿cómo les impones esa meta que en la práctica es inalcanzable y además le quitan los recursos, ¿no? Entonces, evidentemente... ¿No toma en cuenta que a veces una persona que está en un juicio va metiendo, amparos, va metiendo instrumentos para alargar el proceso que entonces ya no van a poder hacerlo? ¿Les va a quitar su derecho humano a una defensa? Sí. La reforma dice que podrán justificar los jueces porque lleva más de un año, ¿no? Pero evidentemente los van a meter en una dinámica de presión donde tengan que estar cada proceso justificando por qué han tardado más de un año. Cuando en la práctica, como tú dices, normalmente los procesos penales se dilatan más por la defensa del acusado. Luis Rodríguez Alemán, seguimos esperando que nos vengas a visitar porque ya no creemos que lo vayas a hacer pronto. No, a finales de este mes voy a andar por ahí en un congreso, entonces seguro voy a... Ah, por un congreso, no para el programa, por un congreso. Gracias y adiós, Luis Rodríguez Alemán. Adiós.